En el norte de Arabia se ubica el sultanato de Oman, en la península de Musandam. Es una tierra donde reina la historia de una fascinante cultura que data de hace más de 5.000 años. Cuenta con playas vírgenes y paradisíacas como la de Ziggy Bay. Esta hermosa playa se esconde tras las montañas Jajar, por lo que su privacidad la dota de hermosura e intensa paz, en la que destaca la sencillez de su gente, sus arenas alternas, aguas cristalinas, creando una experiencia memorable. En esta solitaria bahía, el entorno desértico ha sido modificado en un verdadero oasis por six senses, recreando el estilo Musandam de las viviendas tradicionales. Las hermosas villas, construidas con piedra y en tonos ocre, se mimetizan con la arena de la playa, contrastante con los tonos azules y verdes del mar. En Six Senses Ziggy Bay se une el encanto rústico que exude el romance de Oman, con un gran compromiso con el cuidado del ambiente. Información e imágenes de Debbie Beard.